Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez y me baño los domingos La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber me conoces bien El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasa el turno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguirás amándome es inevitable Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación, aquí todo está peor Pero al menos a mi respiró Pero al menos a mi respiró No tienes que decirlo No vas a volver, no vas a volver No vas a volver, te conozco bien Yo buscaré que hacerlo bien El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer Y cada día que pasa el turno más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguirás amándome es inevitable Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Empezar por uno mismo